Estamos aquí luego de varias intercomunicaciones en la cual nunca hemos tenido eco favorable a los reclamos que venimos haciendo. Esto ya lleva meses que venimos reclamando por cuestiones gremiales que acá la empresa serenísima no se digna a responder. En este caso hay un compañero, un camionero que ha estado en una situación complicada también. Sí, el tema es que tenemos un compañero en lo cual quedó fuera de lo que es el servicio laboral que ellos tendrían que haberlo reubicado en otro lugar. Y bueno, hasta el día de la fecha ya hace más de un mes que nos vienen patiando la pelota para un lado o para el otro y no nos dan la respuesta de este compañero, que en lo cual nosotros entramos en un acuerdo en un momento con ellos de que sí iban a tomar estos tres chicos, que en realidad son tres, por agencia, que son los servicios eventuales que en lo cual cubren accidentes, vacaciones y todo. Y si no tienen esos tres trabajadores, esos tres de agencia, el chofer que le falte el ayudante o el ayudante que le falte el chofer, tiene que salir el ayudante manejando el camión sin categoría y aparte tiene que salir solo porque no tiene quien lo acompañe, no tiene acompañante en estos casos. Pero lo que exigen también es que se lo reincorpore de inmediato a esta persona o...? La inmediata de recuperación del compañero, sí, sí. Eso es lo que estamos y bueno, hasta que no pase tampoco nos vamos a retirar de acá, así que nos vamos a quedar hasta que ellos no se dignan de decir, no, bueno, le tomamos los dos chicos de agencia más el compañero que está afuera. Está bien. ¿Y hay diálogo o hay por lo menos intención de diálogo o hasta acá nada? Momentáneamente el único que se acercó es un encargado de acá de la empresa que nos tomó el petitorio y bueno, todavía estamos esperando respuesta. ¿El sistema qué consiste? ¿No entra ningún camión? No, los camiones entraron a cargar, están todos cargados adentro y no salen y lo que no permitimos es el ingreso de los camiones de larga distancia para proveer acá la planta.